Y ahora con esto Esto Está medio rato porque lo acabo de limpiar Y descubre algo que fue La cámara se puede avisar Porque lo puedo pegar Escuchen este sonido ¿Vieron? Pongan a que suena Me seguiré haciendo Se presentan más fuentes Propongan la campanita De que suena Bye bye Ojalá que se suscriban